Las manos de Pedro Pérez a la conga desde la tierra de mi compadre el panzón La cumbia Bambo Guajaca Una guajacumbia Toda la vida a la conga Cachos de organización Lutis Suaves Sonideros en Movimiento TV Sabroso En la calle nos conocimos En la escuela nos conocimos En la calle una banda hicimos Niños rey si nos conocimos Chucho Es la vida Ranas Dicen ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene mi compadre? Combinación perfecta Daniel Gupones Caser Manía Dicen Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios conmigo y yo con él Dios conmigo y yo con él Todos los choquetos Chococoquetos Toda la potencia Va a ser mix Allá ¿Con quién? ¿Con quién? Mambú Mambú Chota Sabroso Absolutely Niños hitos, Santa Clarita, Rubo del Pino el Cuacho, el extremo y la diabólica El bajo, que canta ese bajo Baila mi chica, baila los humos Organización San Julito Sabeo Voz del Pechis y Alamardo Gato Octavo Rey Chuponcito Chules, Casperro, Tasmania El Menegues Próximamente Más Hermis Y Misexuki Club de baile, Rumba Nueva Freddy, Dulce, Lucero, Pablito Sánchez, San Pablito, Xochisalza Y César Y que sueñe el juez De regreso la organización Matos Locos La gente de Guandalque Pulpo Bolsa Ayer en el gabacho Esa noche las estrellas Rimos Locos Chucho, Pitú, Puchicharín, Juan Mario Carnalito Dutihuepa Bonnie, Alex y Monti Lalito, Monsetaza Estudar Castro El Flamen Junior Y la Nancy Dicen El Maul, el Ponchos, el Gavirac y el Membre El Rosendo, Miria y el Lombo ¿Qué? ¿Cómo se llama? El Mundo Dutihuepa Mampo, 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 Huatacá Organización LK7 El Tontas El Miguel Olmo El Chicharrín Pico, Pichuqui Piquis Tai Saipel Echale patrón Echale patrón al mambo de mi compadre Changi, Tocari Amor, Amor Paguitos Pagis El famoso niño del olvido Qué bonitas palabras Dios conmigo y yo por él Dios por delante y yo detrás de Niños crazy El famoso gueto Sica Marra Vida Chucho Dice Hay que disfrutar Acá que te presenten Marra, Changito, Malditos Pagis De por vida La conga Sí, diga Y ahí con la señora Adriana Representante legal de la fleximanía La hermosa Luzerito Primas del Callejón, Zapago del Monte Corrandis Corrandis Cebo, Zianco y Peter Chucky Organización Rodríguez Mari Bebe y San Juanes ¿Qué? El bueno chicos del barrio Amosó Chucky Tres Puntos La pequeña Aliso Oye el pesejado El famoso tindán Sonido varones El bajo Baila, Baila, Baila Baila, Baila Yo tengo Amarita ¿Qué cosa? Baila, Baila Todos los galeros Opatrasco Charro, Palsón y Charmin Milani, Silvi Yuri, Midia Sabroso 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 Bambu, Oaxaca Una, dos y tres Todos los chororruquetos Una y otra vez Llegó en la potencia Master Big Sabor Vaya los amores Lexis Hughes Esa cumbia viene de la tierra de mi compadre De Oaxaca Hacen eso me ganó Niños Gracie Saracusín Que torbofos y carranas dime El Mami a Ciendonas Morro sin amor Cholo Panchito Chucky San Marrino Z Toda la banda sabrosa Chicos dos El Amozo Panchos Locos Achacusco Sandy Viva En el cielo estamos sumando Hoy nos acompaña El Chankis El Sabroso Enreglas Y el famoso Aña El Moquitos Y el Pequeño Carlos Se llama El Mambo Oaxaca Chavitas Winners Con y Gatitas César Chucky Para Quintana Niños ZM Marquis Y Chavito Gasper Solo para La linda Gris Y Jackson Y la familia Jackson Allá en En la ciudad De México Y en Alguanabres Y la Rumba Puebla Tres puntos Chucky Allison Marcos La hermosa Britney El Pollo Sabor Mikey Chavitos Winners Chamacas De Satanás Chavitas Del Desmadre Zanquerón y Malbogoya S.K.A. Estremo Y el Pequeño Brandon ¿Qué? ¿Qué? Hermanos Congueros Marihua Changuito Marra La Congra Esto es la Congra Hay que disfrutar Con el rito Sangerón y Malbogoya Presente Niños Jansen Y el Pato Arturo Matos Locos El Salitre Ayanix Y Miquilpa Todos los bufones Todos los falses Y Ligrillo Vale Riva Rone Radic Y Ligrillo Dios por delante Dios detrás de Pedro Pérez La Congra Calero Cetepa Flasco Charmini De Hermosa Pilar Se va la cumbia El famoso poeta Hermosa chica Alcenegro Sabroso Ahora los amores Toda la banda Travieso Boys De Huacán Son La Ritchie La Hermosa Laura Una y otra vez Para Marlene Areycande Para Nettie Mari Anaí Traviesa La Pequeña Maris La famosa Chío S.G.C.T. Letras Amor 11 La Congra del Corazón Se va Se va La Cumbia Club S.Q.A. El Tomo y Sabón La Diabólica Ray Productions Será Esa noche El Mundo Sonidero TV Discos J.G. Hay que disfrutar Ajá La famosa Taquería Los Juniors Producciones Ray Toda la vida La Congra Se va Se va La Cumbia Bambu Guajaca